Marcas y medios al aire es Mercadotecnia, Empresas, Publicidad, Medios de Comunicación, Invitados, Marcas, Sociedad, Consumidores, Clientes, Innovación, Espacio de Expresión, Ideas, Experiencias, Estrategias, Empresarios, Promociones, Posicionamiento, Comercialización, Diversión, Habilidades. Marcas y medios al aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de el día a día la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y medios al aire, Facebook, Marcas y medios al aire o visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa Marcas y medios al aire. Me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, nos encontramos en nuestra sede en la Universidad de la Comunicación, ubicada en Zacatecas 120. Como siempre, vamos a dar un poco de la introducción de qué se trata el programa. Este programa surge para que representantes de empresas, marcas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaban para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? Trata de invitar a representantes para que nos expongan cómo se están llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el detrás de, es el saber y el conocer día a día cuál es la labor de cada uno de nuestros invitados. Ahora sí, me da muchísimo gusto presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Él es David Flaytman, que es director general de Impacto Capital Marketing Group. David, ¿cómo estás? Hola, gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros, David. No, a ti gracias por invitarnos. Y Carlos Tlapale, director editorial. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias. Pues vamos a empezar. Siempre en todos mis programas hago la misma pregunta y me gustaría, independientemente de la parte profesional, que le platiquen a la gente, ¿no? ¿Quién es David? ¿Quién es Carlos? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Qué hobbies tienen? Y ahorita entramos a hablar de lleno toda la parte profesional en lo que se dedica. Exactamente. Muy bien. Yo soy David Flaytman. Primero que nada, soy financiero. Acabado de dedicarse a la publicidad, ¿no? O sea, al final me terminé dedicando a la publicidad y a la mercadotecnia. Estudié en la NAWAC, finanzas. De ahí me pasé a la parte de la publicidad. Y en mis tiempos libres salgo con mis amigos, toco instrumento, batería. Ay, qué padre. Llevo varios años tocando batería. Cada vez puedo menos por el trabajo, pero bueno, es algo que me gusta. Algo que te relaja. Algo que me relaja. Y básicamente soy workaholic, entonces no tengo mucho tiempo. Voy con mi esposa, ya estoy casado. De repente los fines de semana con amigos, a comer, a barecitos. Esa es mi mecánica de día a día. Está padre, David. Carlos. Pues yo igual soy financiero y contador. Igual de la Universidad de ANAWAC. Terminé también en esta parte de publicidad, de todos los medios impresos, editorial. La vida nos fue llevando por ese camino. En la carrera conocí a David, justamente. Y igual en mis tiempos libres me gusta tocar la guitarra, me encanta viajar. Los fines de semana a la fiesta con nuestros amigos. Yo no soy casado. Todavía no nos casamos. Es libre. Desafortunadamente. Pero sí, o sea, realmente igual se me está pegando esta parte del workaholic. Entonces, también toda la semana dándole duro. Realmente no hay como un tiempo donde yo diga estoy trabajando o no trabajando. Realmente todo el tiempo es como estar pensando en el trabajo y cosas así. Y igual disfrutar, ¿no? O sea, al mismo tiempo yo creo que es lo padre que este trabajo nos permite disfrutar lo que hacemos mientras estamos trabajando. Ah, padrísimo, Carlos. David, pláticale a la gente, por favor, cuál es tu experiencia extracurricular. Para conocer un poquito más, estuviste como presidente de la Sociedad de Alumnos 2010 al 2011 en la Universidad de Anáhuac. ¿Qué hacías ahí? Mira, ahí siempre me ha gustado la grilla. Ok. Un poquito la política. Y desde que inicié la carrera como que traté de involucrarme en la vida universitaria. Muchas veces voy a estudiar, tomo mis clases y me salgo. Ya no me interesa relacionarme. Y siempre busqué algo más, estar más comprometido, más involucrado. Y empecé a ver las sociedades de alumnos, ¿no? Es un foro donde tienes voz y voto en las universidades. Entonces era una forma de meterme a la grilla y de poder hacer tejes y manejos ahí en la universidad. Entonces me metí a la sociedad, terminé como presidente de mi carrera. Estuve un año, que es lo que dura el plazo de presidencia. Y muy padre. O sea, como que al final hay varios programas en la universidad de impulsa, genera, que son de liderazgo. Y estos programas van muy de la mano con las sociedades de alumnos. Entonces al final te va dando una formación para ser emprendedor, para ser líder. Hay votaciones, tienes que hacer tu campaña, conseguir votos, hacer todo. Desde ahí viene la parte de cómo haces la estrategia de mercadotecnia, de publicidad, de comunicación. Cómo haces que chavos de tu misma edad lleguen y al final decidan que tú debes de ser el que los dirija, ¿no? Que los represente más que nada. Entonces estuvo muy padre y ahí estuve un ratito en la universidad. Y pues básicamente eso fue, ¿no? Me dejé con muy buenas cosas. Oye, David, ¿y diplomados has tomado? ¿Y para qué te sirvieron? Mira, en la NAWAC hay un diplomado que junto con tu carrera lo vas formando, que es de la parte de emprendedores. Te va formando porque al final del camino, en la carrera está muy enfocada igual y a finanzas y a contaduría, ¿no? Pero la parte de los valores del liderazgo y del emprendimiento, muchas universidades no lo dan. No hay una carrera que se me... Hoy eres este... Vas a ser emprendedor. La vida te va formando como emprendedor. Últimamente está como más en tendencia la parte de emprendedores. Pero al final este diplomado de emprendedurismo que se llevó a cabo ahí en la universidad te da herramientas para saliendo poder decir, a ver, ¿qué me quiero dedicar? ¿No? Quiero tener una empresa. Quiero tener mi negocio. Quiero entrar a trabajar a un lugar. Y si vas tomando este diplomado te va dando un enfoque de si se puede, haz tú tu propia empresa, haz tú tus propios medios. Y creo que es una de las fortalezas que... ¿Tú te recomendarías a los jóvenes que antes de terminar su carrera a lo mejor toman algún diplomado para conocer un poquito más de esta parte que dices, ¿no? Sí. De saber como para dónde... Sí, para dónde moverse. Moverse, exacto. Sí, sí creo que es muy necesario. O sea, sí lo recomiendo porque al final muchas veces sales de la universidad y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde? Pongo... Un negocio es muy difícil porque o tienes alguien que te respalde muy fuerte o tienes que tener la energía, las ganas y aprender a saber que al principio va a ser una curva muy complicada. Entonces, el camino más fácil es decir, bueno, voy a meterme a una empresa a trabajar y muchas veces acabas haciendo algo que ni siquiera te estudiaste, ¿no? Oye, ¿dónde me pagan más? Ahí me voy a meter a trabajar, ¿no? Estos diplomados lo que te dan es esa herramienta para que tú tengas en la balanza qué me conviene, ¿no? Y que salgas y digas, ok, este es el camino, me voy a conectar con una incubadora, después con una aceleradora. Hay formas de llegar a poder tener una empresa, pero si estás desorientado, nunca te imaginas que hay incubadoras que te van a ayudar a llegar a ese fin, ¿no? Entonces, sí lo recomiendo y creo que es muy importante. Oye, David, vamos a platicar un poquito de tu experiencia profesional. Estuviste Publisign, ¿no? Como director comercial. Cuéntanos, ¿cuáles eran tus responsabilidades? ¿Qué hace un director comercial? Mira, yo lo que siempre digo a todo mi equipo comercial es que lo más importante de una empresa, y suena incluso extraño, pero son las ventas, es el corazón de la empresa, ¿no? Si no hay ventas, el diseñador no hace nada, el programador no hace nada, el editorial no hace nada, el de facturación y el de administración no tienen ni qué hacer ni qué facturar. Entonces, lo más importante es la parte de la venta, ¿no? ¿Qué hacía como director comercial? Principalmente se plantean objetivos mensuales y una meta a fin de año de cuánto hay que vender. Hay que buscar las estrategias de cómo venderlo. Hay un libro muy bueno que se llama Vendedores Perros, de Robert Kiyosaki, que es muy famoso en esta parte de la parte de emprendedora, que te dice, ¿sabes qué? Hay cinco razas de perros y esos son tus gerentes comerciales. Tú como director comercial tienes que aprender a qué cliente le vas a mandar a qué gerente comercial. No es lo mismo ir con una persona o una marca que está, el chavo de enfrente está bien vestido y que lo que le interesa es presencia del de enfrente, a ir con un cuate que sabe al final del camino la esencia del producto. Y le interesa más que le hables de los tecnicismos del producto, ¿no? Entonces, por esa parte tienes que, hay cinco perros, ¿no? Labrador, chihuahueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y como director comercial tienes que saber dirigir muy bien cómo afrontar a quien le quieres vender. Entonces, esa parte de la estrategia es muy interesante. Y bueno, las funciones son literalmente prospectar, ¿no? Decir, a ver, mi producto, en ese caso eran muebles urbanos, son mobiliario que está en la calle Mupis, que es mobiliario urbano. Están en las diferentes esquinas de las calles con publicidad en la parte de arriba. Entonces, ahí es complicado y tienes que ir viendo, a ver, este target y esta zona voy a mandar a este vendedor. Entonces, vas haciendo tu programa de a qué clientes prospectar y al final es saber cada semana se hace una junta semanal, se revisa qué se puede hacer, en qué se puede apoyar para cerrar la venta, que es una parte muy importante. Muchos prospectan demasiado, pero no cierran. Entonces, siempre he dicho, lo más importante para un vendedor es estar preparado para tener 99 nos y que el sí que te den sea tan gratificante que vuelvas a salir a la batalla de 99 nos. Porque muchas personas dicen, ¿sabes qué? Ya, o sea, esto no es para mí. Claro. A los 10 veces que te dicen, no, no quiero ahorita, porque obviamente es una guerra, ¿no? Entre cómprame y el otro es no te compro. Y si no sabes llegar bien con una buena estrategia, entonces ese es el reto, ¿no? Es muy interesante, te tienen que gustar las ventas, pero a mí me dio una formación iniciando en las ventas muy buena, porque de ahí nace el éxito de cualquier empresa. Si eres bueno vendiendo, no nada más publicidad, vendiéndote a ti mismo, vendiendo otros medios, siempre te va a ir bien si sabes vender, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante el área comercial, es el corazón de la empresa. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste ahí, David? Ahí estuve más o menos dos años. Este, dos años y ya después empezamos con la parte de Impacto Capital, que es lo que ahorita que hacemos. Oye, cuéntanos, Impacto Capital Marketing Grupo. Este, ahorita vamos a hablar detalle a detalle de cada una de las divisiones. De las divisiones. Exactamente. Entonces, como director general, cuéntanos, ¿qué es lo que hace un director general? Un director general hace todo. Este, hace de todo, se mete a todo, tiene que saber las entrañas de su negocio al 100%, este, porque si se dedica nada más a dirigir, no sabe nada de lo que está pasando tras bambalinas y muchas veces se sale de control, ¿no? Entonces tienes que saber hacer todo para poder ordenarlo y dirigirlo, este, y estar involucrado en todo. Las funciones ya, cuando eres director general, ya es, bueno, a ver, vamos a hacer una estrategia de negocio, ¿no? Este, aparte de que conozcas cada área y a tu personal y tengas generales, yo siempre lo manejo como generales, ¿no? Mis directores de área. Ok. ¿Sabes qué? Yo necesito generales porque no puedo estar al 100% en todas las áreas, ¿no? Necesito dirigir y tener una planeación de hacia dónde quiere ir la empresa. Pero antes de poder hacer esa planeación, tienes que tener equipo. Y si empiezas siendo emprendedor, pues eres tú y tu asiento, ¿no? Entonces, el primer reto es cómo crezco, ¿no? ¿Qué hago para crecer? ¿Cómo involucro más personas a mi proyecto de vida, a mi proyecto de empresa? Y ese es el primer reto cuando eres director general, ¿no? Este, ver de qué manera crecer la empresa. Ese ya posteriormente es ver hacia dónde quieres ir, ponerte indicadores que te vayan dando la información de voy bien, voy mal. Pero eso ya es una segunda etapa. La primera es vamos a crecer, cómo sumo gente a mi equipo, que confíe en mí y el liderazgo, ¿no? Que puedas proyectar para que te siga. ¿Y quiénes conforman tu equipo de trabajo? Porque digo, también es lo que dices, ¿no? Es la parte importante, ¿no? La parte importante. Tú a lo mejor puedes ser la cara, pero los demás son los que también le fregan, ¿no? Y ahí va a ser otra palabra. Pues mira, en Impacto Capital, y por eso es Marketing Group, lo que tratamos con el Marketing Group es de que somos un grupo, ¿no? Tenemos cinco divisiones de negocio y en estas cinco divisiones de negocio muchas veces te dicen, oye, tu empresa de Impacto Capital hace muchas cosas. Pues sí, es que es un grupo y tengo diferentes áreas de negocio. Una literalmente no se parece a la otra, pero todas al final es comunicación, mercadotecnia y publicidad, ¿no? Ok. Dentro de estas cinco empresas, de entrada, hay una persona que dirige cada línea de negocio. Y ya después, pues, hay, por ejemplo, la revista que tenemos de Impacto 21 tiene la parte editorial con Carlos, que está aquí con nosotros. Creo que nos va a platicar todo lo que hace. La parte de Bus Bus es una empresa de publicidad en camiones urbanos que van en la calle. También tiene su propio director, la parte de Insomnia, la parte que es de digital. Entonces, cada uno tiene su general y su área de, sus propias áreas, ¿no? Diseño, editorial, ventas. Entonces, es un equipo que ya poco a poco ha ido creciendo. Ahorita somos más o menos 20 personas en la empresa. Y, gracias a Dios, vamos muy bien. Llevamos aproximadamente unos cuatro años en el mercado. La empresa nace hace muchos años con una empresa familiar en los noventas de mi papá. Pero él se empieza a dedicar a franquicias y al final del camino la dejan en stand-by. Entonces, el reto era eso, ¿no? Ser emprendedor, pero con algo que ya está constituido. Y así fue como fue creciendo Impacto Capital. Oye, David, vamos a las divisiones. Vamos a las divisiones. Hables de lleno porque es muchísima información que me gustaría que platicaras a la gente. Bus Bus, ¿cuáles son los objetivos de la publicidad móvil? Bus Bus te dedica a esa parte. Sí, Bus Bus es publicidad en transporte urbano, camiones urbanos, autos urbanos, se le dice de todas estas formas. El objetivo principal es impactar masivamente a la gente, pero tiene un beneficio que sí se puede segmentar. Son rutas de camiones que ya están establecidas, tienen un origen, un recorrido principal y un destino. Entonces, puede que una ruta salga, voy a dar una ruta de ejemplo del toreo, pero este es igual de un nivel socioeconómico B o C y quieres pasar a esa ruta recorrer el conscripto de Camachalco, Interlomas. Entonces, esa misma ruta está impactando masivamente a varios niveles socioeconómicos C y al final a nivel socioeconómico A. Entonces, ¿qué pasa con la publicidad móvil? Que al final es tener un espectacular en movimiento. Afortunado, desgraciadamente, afortunadamente igual para mí, a veces desgraciadamente hay mucho tráfico en la ciudad. Entonces, es un excelente medio para que las campañas masivas lo utilicen, porque vas 16 horas circulando todos los días, el camión circula 16 horas. Diario yo paso, no sé tú, una hora y media en el tráfico. Yo, gracias a Dios, no salgo a la calle porque me muero. Entonces, al final traes un espectacular con 50 metros cuadrados circulando todo el día. Entonces, la verdad es que para campañas masivas y para marcas de consumo funciona excelente. Y bueno. Yo tuve una experiencia, no sé si te acuerdas que me hablaste por teléfono, ¿no? Sí. Que contratamos un servicio fatal, ¿no? Que les quedó muy mal. Bueno, no, se veía de pena ajena y digo, al final del día es la imagen de la impresa. Es que, te voy a decir, muchas marcas tienen miedo del transporte urbano, de la publicidad móvil, porque desgraciadamente hay quien monta camiones en mal estado. Entonces, me ha tocado campañas, por ejemplo, del Partido Político, del Partido Verde, ver cómo el escape humea todo el medallón, que es la parte de atrás, y es contradictorio, ¿no? Oye, ¿cómo yo soy un partido político que me dedico a la ecología y está todo humeado y saca, pero una cantidad de locos de smog, ¿no? Entonces, es contradictorio. O un jabón do y de repente ves el camión todo sucio. Sí, los errores. No funciona. Entonces, le tienen miedo un poco. Lo que tratamos de hacer en Bus Bus es eso, ¿no? La calidad y el servicio de, a ver, vas a estar monitoreado, tus unidades van a estar limpias. Entonces, esa es parte muy importante de ese medio, porque al final es lo que hace que la campaña funcione o no funcione, ¿no? Y, David, antes de irme a corte, ¿nos podrías platicar cuáles serían los beneficios del medio? ¿Qué es lo que estabas, este...? Mira, los beneficios del medio es... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta circulación? ¿Cuánto tiempo? O sea, la gente que no conocemos de esto, que nos platique sin papeles, el por qué un cliente podría escoger este medio. Uno es beneficio versus costo. Un ejemplo que yo le doy cuando voy a vender a mis clientes es, si tú querías contratar un espectacular en el segundo piso, está alrededor en 120 mil pesos. Si tú quieres contratar un camión en el periférico, en Avenida Central, periférico norte, periférico sur, te vale 10 mil pesos aproximadamente. Entonces, estás a lo que puedes tener 12 camiones versus un espectacular. Entonces, el beneficio ahí es enorme. La otra es la cantidad de impactos que genera. Lo más importante es generar impactos, que la gente vea y que el mensaje que se está transmitiendo sea bueno. No nada más, yo lo puedo exhibir, pero si lo que estás ofreciendo como mensaje no es muy claro, no atrae a las personas, no funciona. Entonces, es una mezcla de las dos, pero los impactos son muy altos. Para darte una referencia de impactos, un camión más o menos circula, bueno, una persona lo ve en carriles centrales, 110 coches por minuto. Entonces, tienes que multiplicar 110 coches por minuto por 1.5, que son las personas que viajan en un coche en promedio, por la cantidad de horas que está circulando la unidad y te da más o menos 130 mil, 140 mil impactos, todos los días un camión al mes estás hablando de 3 millones de impactos y si tienes una campaña con 12 unidades, estás generando 20 millones de impactos. Por eso es de alcances masivos. Al final, el camión se ve o se ve a fuerzas. Si tú contratas una campaña de camiones, van a hablarte tus amigos, tus conocidos, van a decir, oye, ya vi tu marca en el camión. Lo importante aquí ya va a ser que les comunicas y que sea buena la comunicación. Oye, ahorita regresando del corte, David, a ver si nos puedes platicar de cuáles son las estrategias, o sea, si el cliente tiene que elegir la estrategia, obviamente, la zona, el diseño, todo, o ustedes le proponen o qué es lo que hacen. Entonces, ahorita regresando del corte, seguimos aquí en Marcas y Medios al Aire, en la Universidad de la Comunicación, que estamos ubicados en Zacatecas 120. Regresamos. La experiencia 11 me pareció como tu padre. Estoy divertida porque puedo desprezar mi calidad. Me pareció una sola, una sola placer, pero increíble, bastante completa. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El cliente cuál es la estrategia? ¿Cómo tú llegas con el cliente? ¿Le ofreces el servicio? ¿Tú haces la propuesta de diseño? ¿Ellos te entregan la propuesta de diseño? ¿Cuáles son las garantías que ofrece BusBus? Mira, lo primero es, obviamente, que el cliente ya te haya aprobado la campaña. Ellos eligen las rutas en conjunto con nosotros, porque muchas veces el cliente no conoce exactamente la ruta, ¿no? Es muy complicado. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Me gustan estas zonas. Y en base a eso se le hace una propuesta de rutas. El siguiente paso es que se hacen, aparte de los artes, se le mandan generalmente las plantillas de los camiones. Cada ruta tiene diferentes plantillas, entonces se mandan varias plantillas, o se manda una y te mandan el archivo ineditable. Tú ajustas al momento de imprimir, se hace una prueba de color, se imprime los materiales y se está instalando. Más o menos 15 días tarda una campaña en poder salir al aire, ¿no? Aproximadamente. ¿Y cuáles son las garantías? Ahí tengo, te quiero mencionar las que saqué de las notas de la información que me mandaste. Mantenimiento y limpieza de las unidades, evidencias fotográficas mensuales, reposición, monitoreo de rutas, exhibición garantizada y vinil antigrafite. Digo, menciono todo esto para que, pues, conozcan un poquito del medio. Porque también, digo, uno como cliente, pues, tienes que tener testigos, ¿no? Como las evidencias fotográficas, ¿no? Para saber que... Pues, mira, lo más importante es el mantenimiento y el monitoreo de las rutas. Digo, el reporte fotográfico siempre es importante para que el cliente sepa que ya se instaló y que ya están circulando las unidades. Pero al final del camino, el reporte fotográfico está en la calle. O sea, el cliente va a salir y va a ver sus camiones. Habla más, vale más un acto que mil palabras, como dice el dicho. Y al final del camino, ahí están los camiones. Entonces, lo más importante y las garantías que nosotros damos es, si se llegara a maltratar por X o Y, cuando llueve mucho pasa o si pasan los... Son rutas que pasan por avenidas principales, donde quieras o no, al final del camino hay demasiado smog. Entonces, lo más importante es darle mantenimiento a la unidad, limpieza constante. Que las unidades vengan completas. Suena hasta un poco chistoso, pero al final es que traigan fascia, que traigan todas las piezas para que luzca la marca. Claro. Eso nosotros lo damos como garantía. Nunca vas a tener una unidad que no esté en esas condiciones, porque yo no pondría una marca mía en un camión así y yo no ofrezco eso. Entonces, eso es lo que ofrecemos como garantía. Oye, David, platicanos con qué clientes has trabajado para este servicio de bus a bus. Mira, hemos infinidad de campañas de marcas. Trabajamos mucho con agencias de medios. Ok. Principalmente este medio, te lo contratan dos, ¿no? Las agencias de medios o los clientes directos, un 50-50. Entonces, hemos trabajado desde con Coca-Cola, con Samsung, con Numbro, con campañas de gobierno, infinidad. Buenas experiencias y malas experiencias hemos tenido, ¿no? Porque también hacemos esto a nivel nacional. No nada más es aquí en la Ciudad de México. Si tú quieres montar una campaña, subir una campaña de camiones en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Mérida. Ahora te imaginarás la labor que es, ¿no? Estar instalando y tener pocos días para subir tantas unidades. Esas son cuando se empieza a complicar una campaña. Si no estás bien organizado. Hoy en día, bueno, ya expande cada día. Ya lo hacemos con mucha facilidad. Pero al principio era todo un tema la logística para enviar. De repente había, me pedían en Boca del Río, un camión. Entonces, ve a instalar nada más un camión hasta Boca del Río. No, bueno. Muchas veces ni siquiera sale el precio que tú le das al cliente. Pero ya en un paquete integral, pues ya se vuelve algo que al final es buen negocio, ¿no? Oye, David, ahora vámonos a la siguiente, que es Insomnia, que es una agencia digital. Insomnia es una agencia digital y está mucho ahorita en tendencia la parte digital. Entonces, cuando empezamos la parte de impacto capital, sabíamos que teníamos que tener fuerza digital, ¿no? ¿Qué hace Insomnia? Insomnia lo que hace es manejo de redes sociales, hace la parte de programación de páginas desde sencillas hasta muy complejas. Hemos hecho páginas como la del ITAM, de todo el intranet, de que entran los alumnos. Y ahí ya es todo un tema de programación muy, muy minucioso. Y desde la página sencilla que, ¿sabes qué? Necesito un landing page para una campaña, necesito algo nada más informativo. Todo eso se hace en Insomnia, se hace mailing, que es envío de correos masivos a ciertas bases de datos que ya tienen los clientes. Ese tema de las bases de datos, o sea, ¿qué tan difícil, qué tan fácil es que el cliente suelte una base de datos? ¿Por qué no? Mira, generalmente no deben de soltarlas, ¿no? Hay todo un tema. Muchas empresas incluso venden bases de datos que son bases de datos muy, muy malas. Te cobran de repente 8 mil, 10 mil pesos y te dicen, le voy a mandar un correo a un millón de personas. Nada más la lógica no da precio con la cantidad de impactos que vas a generar. Entonces, es muy importante tener bases de datos bien depuradas, ¿no? Que no sea puro spam, que utilices buenos programas para mandar los correos. Y generalmente lo que me preguntabas, ¿sueltan o no las bases de datos? Se hace un convenio de confidencialidad, ¿no? En donde obviamente sí te tienen que pasar la base de datos, pero posterior a eso, teóricamente se debe eliminar. Nosotros no hacemos mal uso de ello, pero sí no los comparten y ya se manda el correo, ¿no? Y lo bueno de esto es que te da indicadores muy, muy precisos, ¿no? Sabes cuántas personas abrieron el correo, cuántas la vieron, por cuánto tiempo. Entonces, todas estas partes hoy en día es muy importante el poder medir si impacté o no impacté y si está funcionando o no mi estrategia o cambiar la fórmula para poder llegarle al público de otra manera, ¿no? Oye, David, ¿todavía hay clientes que no están utilizando esta parte digital? Cada vez menos. Digo, pensaríamos ahorita que cada vez más es por la parte de tecnología, pero creo que yo en lo personal sí hay bastantes empresas, digo, pequeñas, medianas, que no utilizan como la parte digital, ¿no? Sí, yo creo que en los próximos años ya va a ser una necesidad tener que estar ahí porque la tendencia es totalmente digital. Al final del camino, si no lo están haciendo, yo siempre tengo argumentos para que empiecen poco a poco porque es un camino, ¿no? No puedes iniciar y pensar que vas a ser el top 1 en los buscadores, ¿no? Que también hacemos posicionamiento en la web. O no puedes empezar y pensar que vas a tener 2 o 3 millones de seguidores en las redes sociales. Es un proceso que hay que seguir, es una estrategia y es a mediano y largo plazo. Pero si no se empieza hoy, el que empezó en el 2012 nos lleva ya 3 o 4 años. Y el que crea que no debe de empezar a hacer toda esta parte digital y se espera otros 5 años, va a tener un retraso de 9 o 10 años. Sí, qué impresión. Es muy importante que al final es posicionamiento y es fundamental hoy en día para las empresas. Entonces, la parte de insomnia, pues la verdad, es algo muy importante de impacto capital y cada vez más las empresas nos están solicitando este servicio. Oye, David, tenemos más o menos, digo, de la información que me mandaste, no sé de cuándo, 2013, ¿no? De cuántas personas acceden a, en este caso, Facebook, Twitter y YouTube. En los datos, en Facebook 45 millones de personas, Twitter 20 millones de personas y YouTube 28 millones de personas. Entonces, ¿cuál crees que sea la red más utilizada? ¿Por qué y para qué? Mira, la más utilizada es Facebook como red social. Que sea la más indicada depende de la estrategia. Cada red social tiene su forma de manejarse y puedes conseguir ciertas cosas con cada una de las otras. Lo mejor es hacer una mezcla. Si tuvieras que empezar y no tienes ninguna red social, lo primero que yo recomiendo es tener Facebook. Pero muchas veces me dicen, no, quiero posicionar marca. Bueno, si quieres posicionar marca, probablemente te pueda funcionar Facebook o otras redes sociales. Pero si quieres vender, igual te funciona una mezcla entre Google AdWords, que es el posicionamiento pagado en buscadores, para que vayan directo a tu página. Y Facebook con una campaña de pauta, de igual forma. Entonces, ya depende mucho de la estrategia, pero yo recomendaría como inicio que Facebook es la que, incluso ahorita Facebook e Instagram es de la misma empresa. Entonces, al final del camino, al tener presencia en Facebook, estás en Instagram. Nada más ahí hay que moverle un poquito a la programación para que estés en las dos. Oye, David, ¿qué te parece? Ahorita regresamos a hablar un poquito más de este tema, que la verdad es que es 100% para los millennials, son como la parte de tecnología. Para los millennials, de acuerdo. Pero ya me da pena con Carlos tenerlo aquí sentadito y que, ¿yo qué, no? Le van a preguntar. Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu labor como director editorial en la revista Impacto Capital? Porque la revista también es otra de las... Es otra de las divisiones. ¿Divisiones? Es Impacto 21. Ajá. Es una revista que se distribuye en universidades, ¿no? Estamos en 32 universidades. Ok. Y es gratuita y va dirigida a la parte de emprendimiento. Ok. Si quieres... Oye, ¿por qué se llama Impacto 21? Mira, impacto porque yo considero que es la palabra más importante entre la comunicación, la mercadotecnia y la publicidad. Ajá. Es impactar al de enfrente. Y 21 al final es porque es la edad promedio de los universitarios, ¿no? Están entre 18 y 22, 23 años cuando estás en la universidad. Y se nos hizo un número que también es mayor de edad. O sea, tiene varios significados el 21. Mayor de edad no aquí, digo, a nivel internacional es como se maneja. Impacto pertenece a Impacto Capital. Entonces quedaba como toda la estrategia de ir posicionando la marca. En la parte editorial, pues bueno, yo me encargo de... La verdad es que es un poco de todo, ¿no? O sea, realmente ser un director editorial no significa nada más estar como metido en la parte del contenido. Digo, es lo más importante, ¿no? Como encontrar el contenido y buscar el contenido que vaya ad hoc con las personas que nosotros queremos llegar. Este, pero pues va desde un poco de relaciones públicas. Va un poco desde estar viendo qué están buscando las marcas, qué está buscando la gente, ¿no? La parte de qué quieren leer, qué quieren ver en el medio al que estamos dirigidos. Ser impreso hoy en día es un poco difícil. Es muy caro ser impreso, ¿no? Entonces cada vez hay menos medios impresos. Es algo que estamos seguros, que nunca va a desaparecer porque es algo que le gusta a la gente, ¿no? Tener algo físico, leerlo, verlo. Apreciar desde el papel hasta el gramaje, no sé, cosas ya más técnicas. Pero es algo bonito que la gente disfruta. Entonces lo que nosotros hemos querido hacer, como mantener esta tradición de lo digital... Perdón, de lo impreso. Y pues, bueno, nosotros acabamos de salir de las universidades, ¿no? Entonces nos encontramos mucho con la parte de que no había una revista que te ofreciera contenido que tú buscaras y que combinara la parte con lo que te interesa ver, ¿no? Entonces eso es un poco ser la parte editorial, como encontrar ese punto medio entre lo que quiere el cliente y lo que buscan las marcas también para que de los dos lados es un medio donde te busque los lectores y te busque la parte de publicidad, ¿no? Que digan, ok, sí quieren, sí buscan este medio, ¿no? Sí, o sea, al final lo que pasaba, y bien lo dice Carlos, es que fuimos a varias universidades y nos dimos cuenta que todas las universidades tienen su revista. Pero su revista generalmente son revistas en donde está el director hablando de un artículo de cuatro o cinco páginas que el alumno jamás la va a tomar porque le da flojera. Entonces hicimos un producto más amigable con los universitarios, en donde hablamos de moda, tecnología, estilo de vida, la parte de ser emprendedor, ¿no? Y eso les llama mucho la atención. La revista es una revista que tiene un formato más grande de lo convencional. O sea, si te fijas... Me gusta el formato. Es, no es tamaño carta, digo, es más caro, pero es un tamaño que lo hicimos de esta manera para que genere más impactos y al final... ¡Qué guapo! Maluma, que es nuestra portada de dos años. Y le dimos este formato por lo mismo, ¿no? Claro. Uno de los objetivos era que no se llevaran la revista, los chavos, a su casa, sino que la regresaran. Si están platicando con sus amigos, echando el cigarrito, comiendo... La veo, la ojeo, pero no es un tamaño muy amigable para meterla en la mochila. Entonces la regreso y entonces genero más impactos y más pasalón, ¿no? Entonces ese era uno de los objetivos, pero como decía Carlos, encontramos... ¿Y cuál es el tiraje de la revista? ¿Ya me dijeron? Veinticinco mil ejemplares. ¿Mensuales? Mensualmente. Ok. Carlos, ¿qué contenido encontramos en la revista? ¿Sacciones? Pues mira, la revista gira en torno de la vida del emprendedor, ¿no? O sea, últimamente el emprendedor es el nuevo rockstar de este siglo. Entonces, pues él ve desde... Ahora sí que lo que nosotros nos enfocamos es la parte de emprendimiento, darle exposure a las personas que están queriendo tener nuevos negocios, ¿no? Todos los años, en México y en el mundo, pues miles de negocios salen al mercado, ¿no? No todos alcanzan a sobrevivir y es una parte de lo que nosotros atacamos, ¿no? Darle consejos a las personas y desde... O sea, desde cómo darte de alta en hacienda, ¿no? Que son cosas que en la escuela, pues no te dicen, ¿no? O sea, que sale, como decía David, sales de la carrera y dices, ¿y ahora qué? Entonces, cositas desde cómo darte de alta en hacienda hasta consejos para elegir a tu socio, dónde puedes encontrar un socio, cómo financiarte. Entonces, esa es la parte del emprendimiento. Y aparte de eso, pues bueno, atacamos todo el lifestyle del emprendedor, qué son los antros de moda, qué vestir, a dónde ir, consejos que... Pues a la gente que no esté tan metida en la parte de emprendimiento también le puede gustar, ¿no? Pero realmente la parte central y la esencia de nuestra revista es la parte de emprendimiento, ¿no? Es lo que comentan los dos. O sea, las acciones que encontraremos en la revista Impacto 21, emprendedores, arte, cultura, música, viaje, salud, van enfocadas al joven. Sí, al universitario. O al universitario, que son como las áreas de interés. Exacto. Somos una revista de nicho que ocupamos todas las secciones y todos los gustos que puede tener un chavo, ¿no? Desde sociales, que les importa mucho música, la parte de eventos, todo eso lo manejamos demasiado. Y otra parte importante es que a los emprendedores que nos comparten las universidades, las universidades están mucho en contacto con nosotros. Tú lo has vivido con la Universidad de la Comunicación. Nos pasan casos de éxito de chavos que ya están iniciando sus empresas, que ya están, ya tienen un paso más adelante, ¿no? Entonces están buscando. Igual y una revista internacional, de un título internacional, no va a sacar su caso de éxito, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Nosotros sí. Y entonces en las portadas, si te fijas, dice emprendedor del mes, ecoblock. Y cada mes tenemos un emprendedor principal y varios emprendedores de las demás universidades. Entonces vas a encontrar entre 10 y 15 casos todos los meses de chavos que ya tienen sus empresas, que están en la universidad, pero que hay que motivarlos, ¿no? Entonces verlos en una revista, ellos se motivan, lo comparten y que te cuenten también su experiencia para ellos es muy importante. Claro, y hay chavos que están haciendo cosas padrísimas y que, como dice David, o sea, aparte de tu negocio, pues no estás como enfocado en la parte de relaciones públicas y todo eso. Y la revista les ayuda también en eso, ¿no? O sea, somos una ventana también a las marcas grandes, ¿no? Que vean lo que están haciendo las personas en las universidades. Tenemos empresas increíbles. O sea, la verdad es que hay empresas desde alto impacto a negocios que apenas van creciendo poco a poco, ¿no? Pero hemos tenido participación con empresas que ya las han reconocido, otras revistas también, donde ven que tienen un futuro muy prometedor, ¿no? Entonces eso está padre, como ser un foco de alerta a todas las personas que dentro de las universidades, el mundo de emprendimiento está creciendo muchísimo y que cada vez es más la gente que está interesada en hacer su propio negocio, por la razón que sea, ¿no? O sea, ya sea crear algo para ellos mismos o hasta impactar socialmente, ¿no? Entonces nosotros eso es lo que nos motiva y también fue una parte de por qué inició esta parte, ¿no? O sea, el apoyo a las personas cuando van iniciando su negocio, su carrera, o sea, todas esas cosas. Oye, Carlos, ¿y cómo eligen el contenido? O sea, tienes muchísima información para cada vez. Sí, mira. ¿Cómo es ese proceso? La parte difícil de ir empezando es encontrar a gente que sea, uno busca siempre a la gente que influye en otras personas, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho en la parte de emprendimiento, pues bueno, tenemos un consejo editorial con mucha experiencia, que tienen participación en comités y han sido presidentes ya sea de empresas o cosas así que están muy, muy metidos. Entonces a ellos les encargamos como la parte de emprendimiento, ¿no? En los temas sociales y de todo lo que implica el lifestyle, pues igual buscamos ya sea algunos influencers, no sé, estamos viendo dónde están los lugares de moda, tenemos contacto con los dueños de restaurantes, de antros, tenemos contacto con los jefes de empresas importantes de moda, ¿no? O sea, hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas internacionales. Entonces ellos mismos son los que nos dicen, oye, mira, voy a lanzar esta cosa, ya nosotros la checamos, la vemos, y si va a Doc con nuestro público, pues lo publicamos. Y entonces es eso, es estar un poco en tendencia, buscar a las personas que están marcando tendencia, a las personas que están influyendo, ya sea en música, en todos los temas que tocamos, ¿no? Claro. Carlos también, o sea, al final el área maneja un calendario. Exacto. Ya sabemos que todos los años va a regresar el Vive Latino, que todos los años va a estar ciertos festivales, ¿no? Este, el Vaivén, etcétera, etcétera. Entonces eso ya sabemos que de entradas es un tema que le interesa al chavo que va a leer la revista. Claro. Entonces todos los años hablamos de una manera distinta, ¿no? Igual si vamos a hablar de deportes, no vamos a dar los resultados, porque los resultados salen en todos los periódicos y en la tele y en el radio, no nos interesa, pero igual podemos hacer un reportaje de algún futbolista, pero cosas que no conocías del futbolista, ¿no? O en la parte de arte y cultura, por ejemplo, el mes pasado nos estábamos riendo que Salvador Dalí hizo el logotipo de Chupa Chups. No teníamos ni idea, pero son datos curiosos de Salvador Dalí. Y al chavo no le va a interesar si nació en 1900. Exacto. Sí, información como que el efeméride como tal no le interesa, ¿no? Pero el tema de que te dé tema de conversación con tus cuates y ese es el concepto de esta revista, o sea, como temas que puedes platicar con tus amigos, literal, ¿no? Entonces, como dice David, o sea, no te vas a poner a hablar de las efemérides de Benito Juárez. Sí, no te aflojaba. Oye, Carlos, perdón que te interrumpa, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a platicar de la parte digital, que este es el print, BTL y los eventos, que es lo que hacen el impacto. La ciudad busca personas que ayuden a generar los cambios sociales más importantes de nuestros tiempos. Los que transforman el mundo son los que tienen una gran conciencia social. Estudia la licenciatura en Comunicación Social en la UC. Sé parte de la gente que transforma el mundo. Pues ya regresamos y ahora sí, Carlos, David, platíquenos de la parte digital, print, BTL, eventos, todas las... Te platico un poquito. Todo lo que hace. Nos dimos cuenta, empezamos con la revista en las universidades y nos dimos cuenta que la audiencia de los universitarios era demasiado buena hablando publicitariamente, ¿no? Entonces, muchas marcas están interesados en los universitarios. Generalmente, todas las marcas de coches tienen un coche dirigido o las marcas de belleza tienen un producto dirigido a universitarios o millennials, 18, 24 años. Entonces, dijimos, no nos podemos quedar nada más en una revista impresa, ¿no? Este, tenemos mucho jugo de dónde exprimir y al final del camino lo que hicimos fue pasar de revista a hacer activaciones dentro de los campos. Digo, mezclando la revista. Y después de hacer la parte de activaciones que ahorita te platico un poquito más, decidimos darle mucho más fuerza digital, ¿no? Muchos chavos dicen, oye, es que ya no hay revistas. ¿Por qué? Porque tiramos 25 mil y llegamos a una población de 350 mil alumnos. Wow. Entonces, no hay un número que alcance para satisfacer esa demanda. Entonces, empezamos con la parte digital, la parte de redes sociales, la parte de nuestro sitio web. Y hoy en día tenemos más de 200 mil visitas al sitio web. Y las marcas te contratan ahora el artículo que vive en la página, más el artículo que va en la revista impresa, más la activación de marca dentro del campus. Y hacemos esta parte de la mezcla de medios todo enfocado a universitarios, ¿no? Entonces, al final del camino, si quieres atacar a los universitarios, con Impacto 21 es la solución, es una plataforma integral que da eso. Después, nos dimos cuenta que había varias restricciones con las universidades. No puedes anunciar, por ejemplo, marcas de alcohol o incitar al alcohol. Pero había un mercado muy bueno porque todas las marcas de alcohol quieren llegarle a los universitarios. En ese momento, decidimos hacer la parte de eventos privados y fiestas con las marcas en terrazas, donde ya no estás en la universidad. Pero como tenemos la fuerza para convocar a los chavos que están en la universidad por nuestros tres medios, que son Activaciones Digital y El Impreso, entonces hacemos la convocatoria, mamá. Es un grupo de relaciones públicas que manejamos y hacemos fiestas privadas en terrazas de la ciudad, en donde se brandea todo el lugar, en donde hay decanes, una pool party, etcétera, etcétera. Y la parte de activaciones, no sé si tú, Carlos, nos quieras platicar un poquito de... Pues sí, o sea, más que sonar como todólogos, o sea, lo que nosotros creamos es un producto que se especifique, o más bien, que sea especializado en los universitarios, ¿no? Y como dice David, los universitarios tienen diferentes necesidades. No todos tienen oportunidad de agarrar la revista. A algunos no les gusta, a otros están más en Instagram, en Facebook, a otros están más en fiestas, a otros no les interesa nada que sea como vendible, entonces generamos experiencias, ¿no? Entonces esa es la parte que nosotros hacemos, es la parte de BTL que nos ha funcionado bastante, más que hacer, no sé, una activación común y corriente, donde 12 decanes te reparten un flyer y si lo leíste bien y si no, ni modo, lo que nosotros hacemos y lo que le ofrecemos a las marcas son experiencias con los alumnos, ¿no? O sea, desde que te aparece el artículo en la revista, eso lo integras con la parte de los lectores, lo que están leyendo de repente ya lo están viendo físicamente en la revista y generamos cosas padres, ¿no? O sea, hemos trabajado con marcas, hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas bastante grandes que quedan muy satisfechos por eso mismo, porque ven que los alumnos tienen una interacción, que ya esperan la interacción en su universidad y que al final, a lo mejor después de todo esto, se cierra con una experiencia padrísima donde te fuiste a una fiesta, te encontraste a tus amigos y bla, bla, y entonces la marca queda muy bien con las personas, con el público en general, nosotros quedamos muy bien también con ellos y entonces es un win-win, ¿no? Con las marcas y con nuestros lectores. Entonces, más que ser unos todólogos y que, oye, es que tú empezaste como... No es eso, o sea, nos dimos cuenta de las necesidades que tienen tanto los lectores como las marcas y eso es lo que nos llevó a darle más fuerza ya sea a la parte digital, a darle más fuerza a todos los productos que también nosotros ofrecemos como Impacto 21, ¿no? Entonces, es por eso que sale la multiplataforma y que la verdad nos ha funcionado bastante bien, que te digo, comercialmente con las marcas están muy contentas, lo que nos da mucha satisfacción es que nos contratan tal vez la primera vez con miedo por ser un nuevo medio, ¿no? Pero regresan, regresan y cada vez nos tienen más confianza y cada vez son más los que confían en nosotros y pues la verdad es que eso nos llena de satisfacción y saber que le estamos gustando a las dos partes, ¿no? O sea, que no nada más es la parte de negocio, negocio, sino que estamos creando algo que le está dejando algo más a las personas que nos siguen en la plataforma que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que está padre con nuestro producto. Oye, ¿y tienen competencia? O sea, ¿qué revista dirían que es competencia? A lo mejor no la nombramos o si la nombramos no importa, pero creo que no hay revistas enfocadas en universitarios. Muchas marcas y gobierno principalmente nos dicen, oye, son un medio exclusivo. Pues mira, exclusivo que nos repartamos en tantas universidades con revisteros no existe, ¿no? Hay redes sociales o hay algunas otras revistas más locales, ¿no? Te puedes decir, la revista Ibero, la revista de Generación Anáhuac o la revista de ITAM, no sé, etcétera, etcétera. Esa es nuestra competencia, pero pues la de la Anáhuac solo se distribuye en las Anáhuacs, ¿no? Yo me distribuyo en todas. ¿Qué hacemos que nunca...? Está padre eso, ¿eh? Porque tú ves la revista y ves información de emprendedores de la Anáhuac, del Ibero, de todas las escuelas. O sea, también le hablas un poquito el panorama a los alumnos de, ay, mira, ¿qué es lo que están haciendo los demás, no? Ver lo que está haciendo la comunidad universitaria. Ese era uno de los objetivos de la revista. Y digo, la parte de por qué la Anáhuac nada más está en la Anáhuac, nosotros le dimos al clavo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros no anunciamos publicidad literalmente de las universidades. Hoy inscríbete en la Ibero o inscríbete en la Universidad de la Comunicación porque al final sería una competencia desleal y no habría ética. Entonces, esa parte la tenemos un poco bloqueada y eso es el éxito también de nuestra revista, ¿no? Por eso podemos estar en tantos lugares y distribuirnos en tantos lugares y al final es que se comuniquen entre universidades, entre emprendedores y que vean qué están haciendo todos. Sí hay competencia, pero te digo, no con las mismas características que nosotros y eso nos ha dado una ventaja competitiva muy importante porque hoy en día si tú quieres sacar un medio, generalmente hay 10 empresas, de camiones hay 10 empresas, pero en la parte de revista universitaria que se reparte en tantos puntos no vas a encontrar y por eso ha funcionado también este producto. Exacto, por el contenido y toda la información, porque sí, realmente yo que llevo muchos años trabajando en este medio universitario, no hay. Muy bien. Por eso están aquí. Oye, Carlos, ¿por qué anunciaste en la revista Impacto 21? Pues mira, te voy a decir, como marca, como dice David y es donde entra también la competencia, pues tú buscas una revista que se distribuye en las universidades, ¿no? Y, no sé, vendes agua y te dices, esta revista se anuncia ahí y la van a leer. ¿Por qué Impacto 21? A diferencia de las otras revistas, creo que Impacto 21, o de las otras plataformas, creo que Impacto 21 es una plataforma que la gente está buscando porque encuentra cosas que le interesan. Entonces, yo creo que como marca, si buscas posicionamiento en la parte universitaria, creo que es el producto que necesitas, ¿no? O sea, es algo que la gente va a buscar por gusto y no porque se lo impongan en la universidad o porque le dejaron un flyer en la banca, sino más bien es porque estás buscando, no sé, te metes a nuestra página y a lo mejor, te digo, vendes agua y te encanta el ejercicio. Entonces, en nuestra sección de ejercicio, en la parte de ejercicio, pues bueno, estás leyendo cosas que te interesan y de repente, pues, ves el agua y dices, ah, pues a lo mejor me gusta esta agua o vamos a probarla porque está aquí. Entonces, yo creo que como marca, por la parte de posicionamiento que tiene nuestro producto, es por qué elegirlo, ¿no? O sea, una plataforma aceptada y que además los chavos buscan, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas, mandamos a hacer gorras con nuestro logotipo y de repente te encuentras a gente en la calle usando tu gorra con tu logotipo porque se les hace cool, ¿no? Identifican con universidades de una manera distinta, estilo de vida, moda. Entonces, es algo padre para ellos y hacemos esa sinergia, ¿no? Entonces, no te voy a vender la publicidad, sino orgánicamente te vas a identificar con mi revista y te va a gustar lo que él es, ¿no? Manejamos mucho esta parte orgánica. Oye, por ejemplo, si el cliente quiere anunciarse en print o en digital, ¿lo puede hacer? O sea, ¿no tiene que ser forzosamente en los dos o les recomiendan que lo hagan en los dos o...? No tiene que ser forzosamente en toda la plataforma. Ellos pueden ir eligiendo porque también muchas marcas se manejan ya por estrategias internacionales, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Yo nada más quiero impresos o yo nada más quiero digital o yo nada más quiero activaciones. Cuando son marcas un poco más abiertas es donde nos da esa posibilidad de hacer la sinergia de un paquete integral, que para nosotros es mucho más interesante y creemos que funciona todavía mejor. Pero no quiere decir que si agarras una de las líneas de producto que manejamos no funcione, ¿no? Se puede hacer y se vende, ahora sí que por separado. Ok. Oigan, este... ¿Ustedes tienen ediciones especiales? ¿Por qué se hace una edición especial? Pues bueno, las ediciones especiales para nosotros, nosotros nos regimos por dos calendarios, el calendario de la vida común y el calendario de las escuelas, ¿no? Entonces, dentro de las escuelas pues tenemos fechas importantes como son los cierres de cada fin de curso y aparte pues los inicios, ¿no? Entonces, nosotros nuestras ediciones especiales tenemos por ahí el Back to School que lo manejamos en agosto, las ediciones especiales de graduaciones que se manejan en este mayo-junio y bueno, ya con el calendario normal tenemos la parte de buen fin que comercialmente pues a los... a todas las marcas les interesa anunciar lo que van a estar teniendo en ese fin de semana y el cierre de año, ¿no? Que es yo creo que... o sea, igual súper importante para todas las marcas la parte de vacaciones, la parte de regalos. Entonces, son nuestras ediciones especiales y además de eso tenemos la de aniversario que es como la... o sea, el top de... ¿no? Especiales especiales, sí, exacto. Porque esa la tenemos cada año y buscamos... se lo decimos a las marcas, ¿no? En esta edición vamos a tener o alguna entrevista especial o nos fuimos a algún evento, no sé, tenemos como... También un tiraje especial. Exacto, un tiraje especial, ¿no? Entonces, este... esas son como las ediciones especiales y por qué se hacen. Entonces, este... Manejamos unas ediciones que son ediciones pagadas, pero al final... Por ejemplo, te doy un ejemplo, Sony, ¿no? Sacó su nueva línea de audífonos, ¿no? Para escuchar música y me dicen quiero una edición nada más para mi marca. Oye, pero si sacamos nada más tu marca va a ser muy invasivo para los chavos. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacerla totalmente orgánica. Buscamos una chava líder de opinión de la universidad que salga en portada, que use los audífonos, pero que no se vea Sony pagado, ¿no? Es nada más. Vamos a poner los audífonos muy casual, muy orgánico. Y durante toda la edición vamos a poner reportajes relacionados del top 10 de las mejores canciones, ¿no? Un public reportaje de los beneficios de tener unos buenos audífonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de esta forma, las marcas nos contratan un producto totalmente segmentado para ellos, pero que no vas a invadir al chavo, ¿no? O sea, probablemente ni siquiera se dé cuenta que es pagado. Exacto. Ese es el arte que hace Carlos editorialmente para que al final... los universitarios les guste y además lo reciban sin darse cuenta que está pagado, ¿no? Porque ya se nos terminó el tiempo, entonces, este... no sé si me faltó mencionar algo de todo lo que hacen. Hacemos varias cosas, pero no, prácticamente está ahí todo. Ah, perfecto. Este... 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 No sé, quiero que cerremos con una pregunta. Carlos, ¿cuáles son tus objetivos a dónde quieres llegar, qué quieres lograr? Pues mira, mis objetivos profesionales, me gustaría que Impacto 21 sea una... posicionarlo como el mejor producto para las personas que vamos, ¿no? Que seamos la clave de... Si las marcas le quieren llegar a los universitarios, siempre seamos como su top of mind, ¿no? O sea... Y personalmente, pues bueno, no sé, concretar una familia, casarme, tener hijitos. Que es padrísimo, ¿eh? Ya te lo recomiendo. Pero sí, esa es la parte profesional, es como llegar a lo máximo que puedas hacer este producto y siempre ofrecer cosas, no basura. Creo que ya actualmente existe mucha basura, entonces ya no... No este... No generar más basura, o sea, realmente generar cosas de calidad tanto para los clientes como para los lectores, ese es mi objetivo, ¿no? Sí, claro, que se le echan muchas ganas y yo lo sé. Gracias. Estoy detrás de ustedes siempre. David. Pues, estar innovando, ¿no? Creo que la innovación en los medios es lo que hoy en día tenemos que buscar. No repetir, como dice Carlos, más de lo mismo. Creo que es un ejemplo, es una revista, pero está enfocada a algo que no había. Entonces, encontrar estas lagunas que todavía hay, hay muchas, e innovar sobre eso, ¿no? Nosotros, como Impacto Capital, lo que estamos buscando ahorita es agregar nuevas líneas de negocio, este, nuevos títulos, estamos por sacar otro título, que ya más adelante lo van a ver. Y, básicamente eso, personalmente, pues igual, ¿no? Seguir creciendo en la empresa, este, con la familia, este, con la esposa, con próximos hijos y, y eso es lo que, lo que estamos buscando. Pues yo les quiero felicitar, la verdad es que, pues sí, sí, este, los molesto mucho, ¿no? Pero la verdad es que sí, sí lo hacen bastante bien y a mí en lo personal, la revista me encanta. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, David. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Y, pues, terminamos la entrevista, para escuchar programas pasados, pueden entrar al canal de Facebook de la Universidad de la Comunicación, ahí los van a encontrar a las 12 del día, todos los martes, y también en nuestro canal de YouTube, Marcas y Medios al Aire, y muchísimas gracias, mi nombre es Ariadne Salomón, y nos escuchamos, nos vemos, perdón, el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.